Saludos jugadores, se os habla Sensei y bienvenidos a este nuevo vídeo de Ion en el que vamos a hablar sobre el comunicado que ha dado GameForce de la implementación, la 5.0 en Europa. GameForce, como ya sabéis, el 10 de agosto va a implementar la 5.0, solo un mes después de Ion en Norteamérica, de NSSoft, y resulta que GameForce dice que no va a implementar la 5.0 nuevamente, sino que va a implementar un update superior a la 5.0, que se encuentra entre la 5.0 y la 5.1, y que esto lo hace para evitar que los usuarios de su juego tengan una mala experiencia a la hora de adaptarse a la nueva actualización de la 5.0, porque según parece, la 5.0 va a ser un cambio radical, drástico en el sistema de juego de Ion actualmente, porque según parece va a ser mucho más difícil de ver los personajes, nos van a fallar más los ítems que utilizamos para mejorar nuestro equipamiento, como cerros de mejora, piedras de maná, piedras de encantamiento, van a fallar a no poder más, y también el equipamiento va a quedar como algo secundario y se va a enfocar más, a partir de ahora, el sistema de juego de Ion en potenciar nuestros atributos básicos y nuestras habilidades mediante puntos creativos. Me dicen que van a implementar nuevas habilidades, esto yo no lo sabía, puede que con la update superior a la 5.0 simplemente nuevas habilidades, así que GameForce ha decidido implementar esta update superior para hacer esos cambios directamente, para no tener a su usuario en ese transcurso de que meten la update superior a 5.0, pues, pasándolo carnotas, por así decirlo, ¿no? Entonces va a implementar unas nuevas quests diarias en las que podremos adquirir mayor experiencia y en las que podemos adquirir también ítems que potencian la experiencia durante un determinado tiempo. Y también van a aumentar el ratio de drop de los diferentes ítems que necesitamos para mejorar nuestro equipamiento, ya sea en instancia o ya sea en el mundo, ¿vale? Y también van a quitar algunas restricciones del GP, del Gold Pack, que deberían quitarlo directamente, porque el Gold Pack es un ítem de suscripción y Ion es un juego free to play, ¿vale? Eso para mi modo de verlo. Pero bueno, dicen que van a hacer esos cambios, así que me parece bien, me parece bien que lo comuniquen a sus usuarios y me parece bien que estén cambiando esa filosofía, esa política de empresa que tenían antes de simplemente llenarse el bolsillo y lo que aguante esto que aguante, porque la verdad que antes era como actuaban de esa manera, antes tenían el GP a tope, si te gustaba sí y si no, pues que te dieran. Antes el soporte era un poco bastante podido, porque si tenías algún problema y le decías algo a la segunda respuesta ya te decían que ya te habían respondido y que eso era lo que había y que no les molestaban más, prácticamente te decían eso. También a la hora de promocionar se utilizaban referidos, que me parece que todavía lo siguen utilizando, de diferentes youtubers, para adquirir mayos usuarios. En fin, GameForce es una empresa que se comporte más o menos en condiciones, tiene sus cosillas, pero bueno, se está rectificando, parece que está cambiando su política y eso es algo a favor, así que le doy mi enhorabuena de verlo. Así que nada, eso sería todo sobre el comunicado que GameForce está ofreciendo. En el caso de que queráis verlo por vosotros mismos, en la website oficial de GameForce os dejaré el link en la descripción del vídeo, os podéis acceder a este comunicado para que vosotros lo podáis leer sobre todo el contenido que van a implementar, etc. Sobre los cambios que van a hacer referentes a la update superior a la 5.0. Así que nada, saludos y sayunos de GameForce. ¡Suscríbete al canal!